No digas, si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, eres la luz de mis días Yo quisiera que sepas, que nunca quise así, que mi vida comienza, cuando te conocí Tú eres como el sol de la mañana, que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría, yo te extraño de noche, eres la luz de mis días Tengo el corazón contento, el corazón contento lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas, que nunca quise así, que mi vida comienza Cuando te conocí Para el mundo entero, Osvalión, con sus sentimientos Colombiano Tengo el corazón contento, el corazón contento lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí Le doy gracias a mí, le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas, que nunca quise así, que mi vida comienza, cuando te conocí La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy tu corazón, es el sueño que quiero cumplirte Yo soy tu corazón Yo soy tu corazón, es el sueño que quiero cumplirte Yo soy tu corazón, es el sueño que quiero cumplirte Yo soy tu corazón, es el sueño que quiero cumplirte ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Yo soy tu corazón, es el sueño que quiero cumplirte Y vendrás a pedirme de rodillas un poquito de amor Pero no te lo daré Porque no te quiero ver Porque tú no haces caso ni te apiaras de mi propio corazón Búscate una chica, una chica, ye ye Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés El pelo al palo, el palo, el palo Elas mezclas de color Una chica, ye ye, una chica, ye ye Que te comprenda como yo no te quieres esperar Ye ye ye, que te quiero de verdad Ye 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 Y vendrás a pedirme y a colgarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica, ye ye Que sea tu chica, ye ye Que sea tu chica, tu chica, ye ye Éxtasis Radio, mucha música, mucho corazón ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Una chica, ye ye, que te comprenda como yo No te quieres esperar Ye ye, que te quiero de verdad Ye ye ye, y vendrás a pedirme y a rogarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica, ye ye Que sea tu chica, ye ye Que sea tu chica, tu chica, ye ye Que sea tu chica Ye 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 No te quieres esperar, no te quieres esperar Lo que quieres esperar, no te quieres esperar Gracias por ver el video